El Poli Virtual presenta Educación adaptada a tu estilo de vida Cuando estudiaba en la universidad apareció la gran oportunidad de trabajar en radio y en televisión Al principio traté de combinar ambas cosas Tenía que asistir a clase Estudiaba para mis exámenes Presentaba mi programa de televisión Y terminaba el día con un gran show de radio Y tuve que retirarme Mamá, yo decidí que voy a dejar la universidad Hoy, sin dejar mi trabajo en los medios y sin abandonar mi empresa y mi vida Avanzo todos los días hacia mi meta de ser profesional Siempre hay espacio para estudiar Yo estudio en el Poli Virtual Politécnico Gran Colombiano